Música Estas son las 5 a la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua Con la participación de diferentes países como Estados Unidos, Francia, Colombia, Argentina y México Se llevó a cabo la quinta edición del Congreso Internacional de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua Del 23 al 25 de septiembre, expertos compartieron sus experiencias a estudiantes, docentes e investigadores Y se trataron temas como educación responsable, responsabilidad social y empresarial, entre otros En representación del rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro en ciencias, Jesús Enrique C.A.N. y Science El doctor Jesús Villalobos Gion, secretario general, destacó que construir el mañana que queremos es competencia de todos Por su parte, la directora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua Maestra de Administración y Recursos Humanos, Iliana Álvarez Loya Informó que a través del Congreso se ha tratado de cubrir todas las disciplinas que oferta la unidad académica La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua Celebró 46 años de presencia educativa en la zona fronteriza Ciudad Juárez de Chihuahua Tras 40 años, la facultad ha abierto sus puertas a la sociedad para formar profesionales de la comunicación Relaciones Internacionales y de Administración Pública El maestro en ciencias, Jesús Enrique C.A.N. y Science Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua Destacó que la UACH es una institución pública que ha sido capaz de ofrecer oportunidades de estudios superiores En una de las ciudades más importantes del país Durante la ceremonia de aniversario se distinguió a la periodista Erika Martínez Prado Egresada de la Facultad y ganadora del Premio Nacional de Periodismo 2014 en la categoría de entrevista La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua Reconoció la excelencia académica de 105 alumnos de institución Que son quienes cuentan con los promedios más altos de la unidad académica Estuvo presente el director de la facultad Quien felicitó a los estudiantes destacados por lograr la excelencia académica Los tres primeros lugares con los más altos promedios fueron para Gabriela Cortés con 9.89 Teresa Cruz con 9.95 Y el primer lugar fue para Rubí Portillo con un promedio de 10 Como parte del excepcionismo universitario para difundir las acciones que la institución emprende La Universidad Autónoma de Chihuahua participó en la muestra Expo Agro 2015 A través de las facultades de Ciencias Agrícolas y Forestales, Ciencias Agroecológicas, Ciencias Químicas, Isotecnia y Ecología Nuestra casa de estudios expuso la variedad de productos en el área agroalimentaria Que son generados en las instalaciones y laboratorios universitarios En el marco de responsabilidad social universitaria Se llevó a cabo la conferencia El rol directivo en la implementación de la responsabilidad social universitaria En las instituciones de educación superior Impartida por el doctor Vilaez Donde destacó que la responsabilidad social universitaria Es una estrategia para conducir la transformación de la educación superior El doctor Vilaez reconoció el avance y la iniciativa que ha tenido la Universidad Autónoma de Chihuahua En el tema de responsabilidad social para producir conocimientos de forma interdisciplinaria Estas fueron las 5 a la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua